Les doy la bienvenida, mi nombre es Peruz Gauchofe, soy coordinadora en la asociación Ferrencorp y hoy les doy la bienvenida a nuestro segundo día de la semana de la inclusión y la diversidad. Quienes estuvieron conectados ayer con nosotros, estuvimos hablando sobre la inclusión del adulto mayor. Les habíamos anunciado una semana llena de invitados especiales y hoy día tenemos una invitada especial, pero antes de presentarla me gustaría que nos digan desde dónde se conectan, de qué universidad, de qué instituto. A ver, coméntenos, escríbanos en el chat desde dónde se conectan para conocernos. No sé si es la primera vez que están conectados en nuestro canal o ya son caseritos, ya se han suscrito. Sería bueno poder saber. Igual les recuerdo que estamos celebrando este mes en la asociación Ferrencorp el mes de la diversidad y la inclusión social. Y dentro de todo este mes tenemos la semana de la diversidad y la inclusión social. Entonces estos tres días, ayer, hoy día y mañana, tenemos eventos preparados para ustedes. Mañana, por ejemplo, tenemos un taller virtual donde vamos a aprender de la mano de Susana cómo, de alguna manera, poder comunicarnos con las personas con discapacidad auditiva. Vamos a aprender lo básico del lenguaje de señas. Así que inscríbanse a nuestro taller virtual, es gratuito, mañana a las 3 de la tarde. Bueno, no sé si nos van diciendo desde dónde se conectan, cómo están, cómo sí saben de nosotros. Sí, por ahí Rafael dice buenas tardes. Ah, ayer también estuviste participando. Excelente, Rafael. Rafael, tú eres estudiante. ¿De qué universidad? ¿Eres egresado? Cuéntanos un poquito de ti. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y, bueno, sigan conectándose, pasando la voz, ¿sí? Suscríbanse a nuestro canal de YouTube también porque van a encontrar aquí toda nuestra programación, nuestros invitados expertos, ¿sí? Para poder, de alguna manera, contribuir a su desarrollo profesional y personal. Bueno, a ver quién más se atreve a escribir, a decirnos cómo están. No sé, Rafael, si es un poquito más de ti, cómo te enteraste de nosotros de repente, o si eres estudiante, eres docente. Ayer tuvimos un público bastante agradado y estamos contentos y contentas por ello. También nos escribe Madeline Segarra. Madeline Segarra, ya es nuestro fan. Madeline dice, buenas tardes, ya es la cuarta vez que estoy con ustedes. Soy estudiante de la UPC de Lima. Qué bueno, bienvenida, Madeline, sí recuerdo tu nombre. Estuviste ayer participando. Lita también desde Tumbe, bienvenida. Contra Almirante Villar, ok. Bienvenida, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, nosotros para empezar, yo también en hora, les voy a presentar a mi invitado, que la han visto en el afiche, ¿verdad? Es para mí un honor, un placer darle la bienvenida a María Pía Bravo. Ella es psicóloga y directora ejecutiva de Presente. Es investigadora en diversidad, género e interseccionalidad. Además, es especialista en espacios laborales seguros para la comunidad LGTB+. Bienvenida, María Pía, gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos una población bastante diversa de Lima, de Tumbes. Por ahí me dicen, soy sociólogo venezolano. Ah, Rafael, Rafael, tú estuviste ayer, sí recuerdo. Eres sociólogo venezolano, refugiado, reconocido en Perú, adulto mayor de 71 años, bienvenido. Espero que te esté gustando mucho nuestra programación. Lita también, bueno, desde Tumbes. Ahí también desde el Cenati, Susana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. María Pía, ¿estás por ahí? Vamos a darle la bienvenida a María Pía. Ahí está. Ahora sí, creo que estaba como en la sala de espera. Pero nada, muchísimas gracias. Ahí estamos. Bienvenida, María Pía. Gracias por estar con nosotros en nuestra zona franca para hablar de este importante tema y conocer un poquito más sobre la comunidad LGTB+. Gracias, Perú. De hecho, súper interesante la semana, la iniciativa. Y nada, feliz de también poder hablar un poquito de una de las tantas dimensiones de la diversidad, que es la diversidad sexual, la comunidad LGTB+, de la que vamos a hablar hoy. Así que nada, muy feliz de estar acá. Muy feliz de leerles también de todos los lugares por donde nos escuchan. Y nada, espero aprender un poquito en conjunto con ustedes en realidad hoy. Y nosotros queremos aprender muchísimo más de ti. Así que nada, el micro es tuyo, habla con los chicos y nos vemos en un ratito más para las preguntas. Muchas gracias, Perú. Y ahí nos vemos con las preguntas. Bueno, buenas tardes con todos, todas y todes. Mi nombre es Pía. Bueno, María Pía, pero en realidad Pía, más fácil. Soy, como bien mencionaron, la directora ejecutiva de Presente. Presente es una ONG, en realidad nos dedicamos a crear y co-construir mejores espacios para las personas LGTBQ+, espacios educativos, espacios laborales y en realidad espacios en general que sean libres de discriminación. Y muchas veces esos espacios libres de discriminación pasa simplemente por el conocer quiénes son las personas de la comunidad. Muchas veces hemos escuchado muchísimos mitos, muchísimas mentiras. En realidad hay muchísimas ideas sobre quiénes son las personas de la comunidad LGTBQ+, dónde están, dónde estamos. Y en realidad hoy día quería compartirlos un poquito de información con respecto a eso. Quiénes realmente somos las personas de la comunidad LGTBQ+, ir conociéndonos un poquito más, que conozcan a nuestra comunidad también un poquito más. Y si tienen cualquier pregunta, duda, consulta, comentario, queja, por favor déjenla por el chat. Nosotros creemos muchísimo en tener conversaciones genuinas. A veces alrededor de estos temas en particular hay muchos discursos de lo políticamente correcto, de lo que se puede o no se puede decir. Y a veces nos quedamos en eso, ¿no? Nos quedamos en el qué cosas puedo decir, qué cosas no. Ahí está. A ver, si no, que justo me estaba como escuchando, entonces no entendría. Pero bueno, si es que tienen cualquier pregunta en realidad, no se queden en que no podría preguntar esto, puedo decir esto o no. En realidad, mientras más preguntas y dudas podamos resolver hoy día, mejor. Así que nada, comenzamos. Si me pueden ayudar pasando a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, hoy día en realidad lo que vamos a hacer es hablar un poquito de diversidad. Sé que es un concepto que tal vez ya han podido ver bastante. Sé que estamos en la semana de la diversidad e inclusión, no solamente hablando de temas LGTBQ+, pero igual dar un poquito de contexto. Luego algunos conceptos claves que son como las grandes preguntas. ¿Qué significa esta orientación? ¿Escuché esta palabra? ¿Alguien me dijo que se identificaba como tal y no entendí nada? Todo eso lo vamos a ver ahora para conocer un poquito más cuáles son todas las identidades que abarca la comunidad LGTBQ+. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hablamos del tema? ¿Por qué incluso en la semana de la diversidad e inclusión es importante hablar de este tema en particular? Y finalmente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo contribuimos a generar y construir un país más justo e inclusivo para todas las personas? En verdad, las únicas normas de convivencia, por así decirlo, es el respeto y el escucho activa. Nuevamente, pueden hacer todas las preguntas que quieran, siempre desde el respeto, por supuesto. Y si es que quieren tomar fotos, videos, lo que quieran, son completamente libres de hacerlos, etiquetando si es que quieren a arroba presente ONG. Ahora sí, empezamos. Si me puedo seguir pasando dos diapositivas, pues. La siguiente, por favor. Ahí estamos. Entonces, muchas veces estamos en la semana de la diversidad, la inclusión, pero ¿qué genuinamente es la diversidad? ¿No? La diversidad en realidad no es nada más que simplemente ser diferentes. Todos los seres humanos, nadie es igual uno al otro, tenemos distintas capacidades, tenemos distintos colores de piel, tenemos distintas costumbres. Una de estas características de la diversidad que nos hace distintos es nuestra diversidad sexual, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género y nuestra expresión de género. Estas son tres palabras que vamos a ver un montón el día de hoy. Entonces, en realidad, la diversidad en sí misma no es ni buena ni mala. El hecho de que todo el mundo sea distinto en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero sí, la sociedad le pone cierto peso o le da cierto valor a unas cosas sobre otras. Y ahí es un poco donde viene justamente el problema. Y lamentablemente, uno de los grandes problemas cuando hablamos de diversidad es el tema de la discriminación. Si me pueden ayudar pasando a la siguiente, por favor. Y Ipsos, junto al Ministerio de Justicia, hizo una encuesta en el 2020, hicieron una investigación y preguntaron a toda la población peruana cuál consideran que es la población más discriminada en Perú. No sé si por ahí alguien tiene alguna adivinanza, o si por el chat me pueden poner cuál creen, cuál creerían que es la respuesta. ¿Qué cree el Perú que es la población más discriminada? ¿O cuál creerían ustedes que es actualmente la población más discriminada en el Perú? No sé si por ahí alguien en el chat tiene alguna idea, algún comentario. Están tímidos todavía, no se preocupen. ¿Puedo pasar a la siguiente, por favor? Y en realidad, cuando le hicieron esta pregunta a muchas personas del país, la respuesta fue, las personas homosexuales, trans y bisexuales. Como país, consideramos que una de las poblaciones más discriminadas somos justamente las personas LGBT y más, seguidas por las personas con VIH-SIDA, las poblaciones indígenas, personas con discapacidad, personas privadas de su libertad, y finalmente las personas afroperuanas. Y sí, en realidad, no podemos poner una escala de quién es más discriminado que el otro, porque finalmente todas las discriminaciones son igual de malas. Pero sí, a nivel, digamos, cuántas veces hemos visto que las personas son discriminadas, en el Perú, la población considera que las personas LGBTQ+, somos una de las poblaciones más discriminadas. Casi el 71% de personas considera que las personas homosexuales, trans y bisexuales son discriminadas en nuestro país. Y esto, en realidad, se debe en parte a que hemos escuchado muchísimos mitos, hemos escuchado muchísimas, como decía, estos que nuestros abuelos, o nuestras abuelas, o nuestros papás, o nuestras mamás, o en realidad, incluso nuestros compañeros o compañeras, nos dicen, no, hay sí, no, tal persona es gay, no te juntes con él, no te juntes con él, etcétera. Y hay muchos, muchos mitos. Nosotros siempre en presente hacemos la pregunta que has escuchado sobre la comunidad LGBTQ+, y las respuestas no necesariamente son personas tan positivas, ¿no? Pero después de todo ese ruido, en realidad, que hay alrededor de la comunidad, nace y sale una pregunta mucho más genuina, ¿no? Pero entonces, después de todo esto, ya así la discriminación y no sé qué, ¿quiénes finalmente son las personas LGBTQ+,? Y por eso también les quería comentar hoy, justamente, ¿qué significa LGBTQ+. Vamos a pasar, ahí estamos, y podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. En realidad, este LGBTQ+, es un acrónimo que resume a la diversidad sexual, ¿no? A veces, la pregunta va por, bueno, antes era LGBT, o es LGBTI, LBGT. En realidad, el orden en sí mismo no es esencial, no es central. Ahí hay algunos ejemplos, hay personas que dicen LGBT, hay LGBT, TTIQ, hay LGBTIQ+, en realidad, eso no es lo central. Lo importante que tenemos que saber, cuando vemos el acrónimo LGBTIQ+, es que estamos hablando de una comunidad que, por la diversidad sexual y por cuatro dimensiones en específico, no entran dentro de lo esperado, ¿no? Aquello que podemos denominar, entre comillas, la norma. Entonces, el objetivo de usar este LGBTIQ+, es visibilizar que justamente existe una comunidad mucho más allá de lo gay, ¿no? Uno de los grandes mitos también a los que nos enfrentamos es que vemos el mundo blanco y negro, ¿no? Existen personas gays, existen personas normales, ¿no? Bastante entre comillas. Y así muchas veces lo hemos interpretado. Y por eso también nos gusta usar el acrónimo LGBTIQ+, porque un poco que representa todas estas identidades y todo este abanico y gran paraguas que conforma a la diversidad LGBTIQ+. Si bien somos una comunidad y tenemos ciertas características en común, cada una de estas letras tiene una experiencia súper distinta, cada una de estas identidades tiene una vivencia distinta, porque finalmente también hay diversidad dentro de la misma comunidad, ¿no? Entonces, eso también es un poquito de lo que vamos a hablar hoy día. Pero yo les mencioné que habían cuatro dimensiones o cuatro, digamos, términos o conceptos que contemplaba lo que era la diversidad sexual. ¿Puedo pasar a la siguiente, por favor? Y para esto nos gusta utilizar a la matryoshka. No sé si por ahí han visto una matryoshka, que es como estas muñequitas rusas que le sacas una y van saliendo más chiquititas y al final te quedas con una chiquitita. Ya, esa es una matryoshka. ¿Por qué usamos una matryoshka? Porque en realidad, como viene diciendo los seres humanos, tenemos muchísimas otras, digamos, dimensiones, tenemos muchas características, pero alguna de estas son estas cuatro cosas. No solamente una persona gay, no es solamente su orientación sexual, una persona trans no es solamente su identidad de género, tenemos distintas capas dentro de nosotros como personas y alguna de estas son estas cuatro que les vamos a hablar hoy. Entonces, comenzamos por la que probablemente más hayamos escuchado, que es la orientación sexual. A ver si pasamos a la siguiente, por favor. La orientación sexual, como señala en la matryoshka, tiene que ver con el corazón. Ahí van a ver que dependiendo de cada dimensión, está como una parte distinta del cuerpo. ¿Por qué el corazón? Porque finalmente la orientación sexual es nuestra acción física, romántica y emocional que sentimos hacia otras personas. Es decir, de quién nos enamoramos, quién nos gusta, por quién sentimos una atracción o como lo quieran plantear, pero básicamente cómo nos relacionamos romántica, amorosa, sexual, físicamente con otras personas. Esto es la orientación sexual. Esto probablemente sí, muchas las conocemos, porque finalmente es de la que más se habla. La persona, por ejemplo, heterosexuales son hombres que se sienten atraídos a mujeres y mujeres que sienten atracción solamente por hombres. Esas son las personas heterosexuales. La heterosexualidad es la única orientación sexual que no forma parte de la comunidad LGBTI. Por ejemplo, otras personas se identifican como lesbianas, que son mujeres que sienten atracción hacia otras mujeres. Una persona gay es un hombre que siente atracción a esos dos hombres. Entonces, una persona bisexual, por ejemplo, como yo, siento atracción por personas de mi mismo género y otros distintos al mío. Y una persona asexual, por ejemplo, es una persona que no necesariamente siente atracción sexual, física o romántica, o por nadie o por muy poquitas personas. Entonces, si es que alguien nos da información con respecto a quién le gusta, de quién se enamora, nos está hablando de su orientación sexual. Y esto hay que tenerlo súper, súper, súper en cuenta, porque a veces nos confundimos. Vemos, por ejemplo, a un hombre con características más femeninas, y decimos, ah, de seguro es gay. Y no necesariamente, porque si alguien tiene características femeninas, masculinas, etc., no necesariamente nos está dando información con respecto a quién le gusta o de quién se enamora. Entonces, el primero que tenemos es la orientación sexual. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y ahí va, como les iba diciendo, orientaciones sexuales hay muchísimas. Ahí les dejé con las bisexuales, viana y gay, que también probablemente sean las más conocidas. Otro término es la identidad de género. La identidad de género tiene que ver mucho más con quién somos. Si la orientación sexual es quién me gusta, la identidad de género es quién soy. La definición más como diccionario es la vivencia del género tal y como cada persona la siente. Y esto es algo mucho más personal. No necesariamente tiene que ver con si nos gusta a alguien o no nos gusta a alguien o nuestra relación con otras personas, sino es más interno. Por eso está en el cerebro. Cómo percibimos, cómo sentimos, cómo vivimos nuestro propio género. Esto puede sonar súper abstracto, en realidad. Y ahí puede sonar súper como, entonces, ¿a qué me refiero? Pero con casos concretos creo que es un poquito más fácil. Por ejemplo, yo. Yo cuando nací, nací con un sexo femenino. ¿No? Nací, perfecto. Yo a lo largo de mi vida me he identificado efectivamente como mujer. Por ende, yo soy una persona cisgénero. Cisgénero porque corresponde. Mi identidad de género, es decir, cómo yo me percibo, que yo efectivamente me percibo como mujer. Eso coincide con la forma en la que nací. Por eso soy una persona cisgénero. Soy una mujer cisgénero. Otra experiencia, por ejemplo, es el caso de las personas trans. Las personas trans son aquellas personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer. Es decir, por ejemplo, una mujer trans es una persona cuyo sexo asignado al nacer fue masculino. Es decir, cuando nació dijeron es hombre. Pero que se identifica como mujer, ¿no? Y por ende, el cambio de transición de un género a otro. Por eso la comunidad trans es aquella que no se identifica con su sexo asignado al nacer. Y por otro lado, están las personas de género no binario. Las personas de género no binario son aquellas que no necesariamente se identifican ni como hombres ni como mujeres. Y ahí la pregunta nace, bueno, pero es que si no se identifican ni como hombres ni como mujeres, entonces, ¿cómo se identifican? Como personas de género no binario, ¿no? Es una experiencia tal vez un poquito complicada de comprender, si es que no conocemos a alguien que sea de género no binario. Pero también es súper importante tener en cuenta que son una gran parte de la comunidad que existe bastante, ¿no? Después pasamos a la siguiente, porfa. Y ahí tenemos como esas tres, ¿no? Las cis, que es aquellas personas que sí nos identificamos con el sexo asignado al nacer. Y las personas trans, que no se identifican. Y las personas de género no binario, que no son ni hombres ni mujeres. Vamos a pasar a la siguiente, porfa. Y esto es algo súper, súper importante que entender. Ya que la identidad de género no es igual a la orientación sexual. Por ahí veo una pregunta en el chat que dice, ¿por qué uno se hace gay? Bueno, trans, travesti, etcétera. Uno no nos hacemos gays, trans, etcétera, nacemos. Es, digamos, ya la OMS y distintas organizaciones han probado y de cierta manera se ha estudiado muchísimo. Y se ha llegado a la conclusión de que no necesariamente te conviertes a una orientación sexual o una identidad de género, sino más bien es algo innato. Y es una característica innata de nosotros como seres humanos. Y también, por eso es súper importante hacer como estas distinciones, porque esa lista de gay, travesti, trans, etcétera, 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 son distintas, ¿no? Y cada vivencia es distinta. Por ejemplo, una persona trans, probablemente los problemas a los que se enfrente o las barreras con las que se enfrente en términos de discriminación, por ejemplo, no van a hacer solamente lo que alguien le pueda decir en la calle, etcétera, incluso su propio DNI no va a poder decir el nombre con el que se identifica y probablemente no pueda tener una foto que realmente represente a esa persona. Más bien, una persona gay, una persona lesbiana o alguien por su orientación sexual no necesariamente se va a enfrentar a ese problema, ¿no? Entonces, el entender realmente por qué las personas pertenecen a la comunidad y cuál es la dimensión que nos hace pertenecer a la comunidad nos va a ayudar muchísimo en realidad a entender la experiencia de las otras personas y también poder empatizar y finalmente poder lograr que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? A ver si podemos pasar al siguiente, porfa. Luego tenemos el sexo asignado. Y ahí veo una pregunta o un comentario con respecto a la palabra hermafrodita, ¿no? Y sí, efectivamente, y está muy bien, Julio, solo las plantas y animales, no estoy tan segura, pero me parece que solo las plantas se llaman hermafroditas. Por eso es una palabra que no usamos para los seres humanos. En el caso de los seres humanos que nacen con características físicas que no corresponden específicamente a lo hombre o mujer, estamos hablando de personas intersexuales, ¿no? Y ahí está el LGBTI. Hasta ahora vamos con... Del LGBTIQ+, vamos con eso, ¿no? L, lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual. ¿A qué nos referimos con personas intersexuales? Son aquellas personas cuyas características físicas no encajan necesariamente dentro de lo que se considera masculino y femenino. ¿A qué me refiero? Muchas veces asumimos que la genitalidad equivale a el sexo biológico, ¿no? Y que es la única característica que importa. Pero en realidad hay muchas otras dimensiones. Por ejemplo, los cromosomas, si es XY, XY, hay incluso XXI, etc. Las hormonas, las gónadas, los órganos reproductores internos y los genitales. Esas son las cinco características que componen el sexo biológico. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente, lo que suele suceder en la mayoría de los casos es que coinciden, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a un hombre, por ejemplo, sus hormonas son más presentes. Son la testosterona, probablemente son la persona cuya genitalidad se asocie a lo que normalmente conocemos a lo masculino. Los testículos probablemente van a estar presentes. Y así estas cinco características, digamos, coinciden, ¿no? Igual para las mujeres o para las personas asignadas femenino al nacer. Pero, ¿qué pasa con la comunidad intersexual? Alguna de estas cinco no coincide, ¿no? Alguna de estas cinco no están de acorde a lo esperado para el sexo biológico al que se le asigna en este caso, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las personas intersexuales? Aquellas que físicamente, de nacimiento usualmente, las personas intersexuales nacen intersexuales, al igual que el resto de dimensiones, organizaciones e identidades. Entonces, físicamente estas características no coinciden, ¿no? Hay muchísimas problemáticas a las que se enfrenta la comunidad intersexual, pero sí me encantaría recalcar esto que dijo Julio. Solo las plantas pueden ser hermafroditas, las personas son intersexuales, ¿no? Porque hay en temas de palabras y términos y cómo le decimos a cada cosita también es súper importante. Luego, si pasamos a la siguiente, porfa. Y ya la última es la expresión de género. Y como habrán visto, orientación corazón, identidad cerebro, sexo tiene mucho más que ver con la corporalidad. Y la expresión de género es como esta rayita que está afuera, ¿no? ¿Y por qué la expresión de género es esta rayita que está afuera? Porque es lo que podemos ver. Por ejemplo, ahorita cuando me ven, no sé si me ven mucho, pero tengo el cabello más o menos corto, tengo una casaca de jean, tengo un polo, entonces, y ven cómo hablo, ven cómo me estoy moviendo, ven mi tono de voz, ven, bueno, no han visto cómo camino, pero mis manerismos por ahí los pueden haber visto. Entonces, ¿qué nos comunica la expresión de género? Es justamente eso, ¿no? Esas cosas como, cómo hablo, cómo me visto, cómo interactúo, y en base a eso lo categorizamos dentro de tres características, ¿no? Dentro de lo masculino, dentro de lo femenino y dentro de lo andrógeno. Gracias por el cambio de diapositiva. Entonces, lo masculino, por ejemplo, si pensamos en alguien súper masculino, probablemente pensemos en, ayúdenme ahí, alguien con barba, alguien que hable muy grave, alguien que tiene el cabello corto, probablemente, por ejemplo, si es que nos lo imaginamos en un evento formal, nos lo imaginamos con corbata y terno, y por el contrario, si es que nos pensamos en alguien más femenino o femenina, pensamos en alguien con el cabello largo, con la voz aguda, tal vez sin vello facial, con falda, nuevamente, si es que en un evento formal, probablemente vestido, o algo más tacones, ¿no? Con lo que consideramos usualmente femenino. ¿Y qué es lo andrógeno? Y ahí, no sé si alguien por ahí sabe. Pero lo andrógeno se refiere a aquello que no es ni necesariamente masculino, ni necesariamente femenino, ¿no? Podría, a ver, ahí Adolfo nos pregunta, ¿podría definir a un andrógeno como una persona intersexual? Son, a ver, lo que pasa es que son equivalentes solamente en términos de que no encajan dentro de lo establecido, ¿no? En eso se parece la androginia a lo intersexual, como en, consideramos que solamente hay dos opciones, por ejemplo, en el caso del sexo biológico, consideramos que es solamente hombre-mujer, pero existen personas intersexuales. En el caso de la expresión de género, usualmente pensamos que solamente hay personas súper masculinas o súper femeninas, pero lo andrógeno es aquello que está más o menos en el medio, ¿no? Pero sí son distintos porque son categorías diferentes, ¿no? Y ahí, eso justamente, gracias, muchas gracias Adolfo por tu pregunta, porque eso como nos ayuda a cerrar toda esta parte de qué significa LGBTQ+, porque es súper, súper importante tener en cuenta que cada una de estas cosas es distinta, ¿no? Y ahí sí me pueden ayudar con la siguiente, porfa. Y podemos ir a la 21, please, y de ahí regresamos porque... Sí, ya, gracias. Porque en realidad esto nos ayuda un montón a cerrar justo la pregunta que ha hecho Adolfo y que nuevamente muchas gracias por la consulta. Entonces, para cerrar ya todo esto de qué es orientación sexual, identidad, expresión de género, sexo, etc., y justamente ver que son cosas distintas, les traje mi ejemplo, ¿no? Y ese es un juego que no necesariamente lo tienen que poner en el chat para nada si es que no lo desean, pero sirve mucho si es que practicamos en nosotros mismos cómo es esto de las cuatro dimensiones, ¿no? Porque todas las personas, independientemente de si pertenecemos a la comunidad LGBTQ+, o no, tenemos estas cuatro cosas, ¿no? Todos tenemos un orientación sexual, todos tenemos una identidad de género, todos tenemos una expresión de género, y todos tenemos un sexo asignado. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, porfa. Por ejemplo, yo pida cómo me identifico. Como les dije, cuando yo nací, a mis papás les dijeron, es mujer, en base a mi cuerpo, ¿no? Yo, efectivamente, nací con ese sexo asignado. Luego, con identidad de género, como también les comenté, soy una mujer cisgénero. ¿Por qué? Porque mi identidad, es decir, cómo yo me percibo, coincide con cómo yo nací. Entonces, soy una mujer cisgénero asignado femenino al nacer. Luego, en cuanto a expresión de género, ahí en realidad me agarran, ¿ya? Porque a veces, si me gusta ser más masculina, a veces, si me siento muy cómoda dentro de lo femenino, a veces floto en el medio. Entonces, la expresión de género, en realidad, como es algo que va cambiando un montón, pongo andrógina, porque tampoco sé si necesariamente soy súper femenina. Entonces, a veces sí entro más dentro de lo andrógina, pero ahí depende, ¿no? Cómo es, cómo me veo, cómo hablo, cómo camino, cómo me visto, etcétera, va cambiando muchísimo, ¿no? Algunas personas consideran que soy más masculina, otras personas que no. Entonces, pongo andrógina, porque en realidad es un poquito esta mitad, ¿no? Y en cuanto a mi orientación sexual, soy una persona bisexual, y por eso es que formo parte de la comunidad LGBTI, porque siento atracción por personas del mismo género, u otros géneros que no son el mío. Entonces, no sé si por ahí ya se pueden haber hecho una imagen de cómo sería su propia matrashka, ¿no? Por eso les digo, no necesariamente tienen que ser parte de la comunidad para entrar en esto de tengo una orientación sexual. Así sean heterosexuales, masculinos, hombres cisgénero y asignado masculino al nacer, igual tienen estas cuatro características, ¿no? Y esto es súper importante también de darnos cuenta, ¿por qué? Porque sabemos que, como todos tenemos estas cosas, en realidad es algo súper normal, es algo súper natural. Pero, ¿qué pasa? Que cuando la comunidad LGBTI se sale de esta norma, de estas identidades, expresiones, digamos, esperadas, entonces ahí es que hay que, digamos, entender que nace de ahí la discriminación, nacen de ahí los prejuicios y nacen de ahí distintas cosas, ¿no? Después ahí nos preguntan, ¿la expresión de género la define uno mismo o los otros? En realidad la expresión de género es súper cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, hay países en donde usar un tipo de falda es masculino y usar aquí, por ejemplo, usar falda es más femenino. Entonces, en realidad depende muchísimo como socioculturalmente de qué se defina como masculino y femenino dentro de una sociedad y por eso sí es como, claro, depende de ti porque tú finalmente eres quien expresa tu género, pero también estás envuelto dentro de un contexto que te dice esto es masculino y esto es femenino, ¿no? Por eso es que más o menos, claro, depende de uno, la define uno mismo, pero siempre depende como de un contexto. Y ahora no sé si queda alguna pregunta sobre orientaciones, identidades, por ahí no sé si hayan escuchado de una orientación sexual que no entendió o no entendió mi definición de alguna de las orientaciones y de hecho estos espacios son súper bonitos porque a veces encontramos a gente y, por ejemplo, alguien que nos dice, hola, sí, yo soy una persona de género nominario, ¿no? Y a veces nos descuadra la cabeza como, ¿cómo que de género nominario? ¿Quién eres? Y en realidad entender y escuchar esas experiencias y decir, oye, mira, hay gente que no se identifica necesariamente como hombre, como mujer, en realidad nos puede ayudar a hacer espacios seguros para personas que no siempre encuentran a alguien que entienda sus vivencias, ¿no? O que más bien las reciba. Por ahí Carmen nos pregunta, ¿por qué es importante la clasificación? ¿No deberíamos educar en la aceptación y en el respeto? Efectivamente, es una muy buena pregunta. Para mí personalmente una cosa no quita la otra, ¿no? Como comunidad nos importan muchísimo, o bueno, la mayoría de personas nos importan muchísimo las etiquetas porque finalmente nos ayudan a encontrar experiencias en común. Por ejemplo, yo estoy en un grupo de personas bisexuales, ¿no? En un grupo de apoyo, por así decirlo, en un grupo de activismo de personas bisexuales. ¿Y qué me permite a mí esto? Me permite compartir experiencias que tal vez otras personas no entienden. Por ejemplo, las personas bisexuales cuando salimos del clóset hay mucha confusión, ¿no? Hay mucho, oye, pero entonces eres gay o eres lesbiana, eres no sé qué o eres no sé qué. Entonces, esta experiencia, por ejemplo, un caso súper particular, súper personal, yo usualmente solo encuentro a alguien que la entienda o a alguien que me entienda, a alguien con quien puedo compartir esas experiencias y hablar un poco de cómo me siento al respecto con otras personas que se identifican como bisexuales, ¿no? Así como la comunidad trans encuentra otras experiencias similares y se nombra y resiste un poco en conjunto porque hay otras personas que también se identifican como trans, ¿no? Y la comunidad lesbiana, la comunidad gay, etcétera. Entonces, estos nombres, en realidad, y estas etiquetas, nos ayudan a generar comunidad, ¿no? Nos ayudan a entendernos unos a otros, nos ayudan como a decir, oye, mira, esto que siento, esto que pienso, tiene nombre, ¿no? Y a veces también es la pregunta de, bueno, ¿por qué tantos nombres? Entonces, porque, bueno, en realidad es, digamos, la diversidad sexual, la forma en la que los seres humanos experimentan su sexualidad es tan amplia y es tan distinta que efectivamente, sí, ponerle nombre a todas las opciones es infinito. Por eso ponemos el más, ¿no? Porque hay muchas formas de nombrar. Pero es importante también tener estas etiquetas porque justamente nos ayudan a encontrar a personas que también tienen estas mismas experiencias, ¿no? Y que también a partir de ahí podemos empezar a construir y empezar incluso a impulsar normas o impulsar iniciativas que promuevan justamente el respeto y la educación y la aceptación un poco más desde ese punto, ¿no? Entonces, creo que por ahí, efectivamente, educar en la aceptación y el respeto es esencial, pero para eso a veces es necesario nombrar finalmente y visibilizar que existen estas diversas experiencias, ¿no? La clasificación queer, ya, perfecto, ¿verdad? Porque me quedé en LGBTI y falta el Q más. Queer, en realidad, si están esperando una definición así como tan puntual como las anteriores, no va a existir. Les voy a contar un poquito la historia del término y después ya cada uno como entiende a qué se refiere. Porque es un término, ¿verdad? Que significa diferente, significa raro, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien se puede identificar como diferente? ¿Qué realmente significa esto? Justamente ahí nace la dificultad de explicarlo, ¿no? A ver, queer es una palabra, anglosajona en realidad está en inglés, y significa justamente esto como raro, diferente, pero desde un insulto, ¿no? Lo queer, si es que lo queremos encontrar el equivalente en español, es, a mí personalmente no me voy a decir la palabra, pero ya nos imaginamos que en un partido del fútbol no seas tal, no seas, en vez de decir cobarde, hay una palabra que utilizan en relación a la comunidad, o que hace referencia a la comunidad, es más o menos como eso, no es una palabra súper insultante, o era una palabra que significaba un insulto súper fuerte para una persona de la comunidad, y significaba como diferente, raro, el extraño, el que no encaja, ¿no? Más o menos, pero de una forma mucho más fuerte. ¿Por qué ahora es una identidad? Porque justamente a lo largo de los años se ha resignificado, ¿no? Es decir, las personas en lugar de quedarse en el insulto, dijeron, bueno, sí, efectivamente yo soy raro, pues yo soy diferente, así es mi identidad, así soy. Entonces, es más o menos esto, ¿no? Es la reapropiación de una palabra que antes significaba un insulto, pero que ahora es como, sí, soy distinto, soy diferente, no encajo dentro de la norma, es decir, de lo esperado, pero tampoco significa algo concreto, ¿no? No es como, por ejemplo, la palabra gay, que es hombres atraídos a hombres, queer simplemente no es lo esperado, ¿no? No es cisgénero, no es heterosexual, pero tampoco tiene como una definición tan concreta. Por eso es bien difícil de explicar lo que es queer. Pero no sé si más o menos con ese contexto se entiende, ¿no? En concreto es diferente, es distinto, pero es una identidad que justamente se refiere a eso que no encaja. Entonces, LGBTIQ+, y el más en realidad entran muchísimas identidades. Por ejemplo, lo pansexual, que significa la atracción hacia personas independientemente de su género, es otra orientación sexual, está dentro del más. La sexualidad también está dentro del más. El más lo usamos porque si no el acrónimo sería gigante, ¿no? LGBT y QAP, y hay millones más que ni yo sé, siempre aprendo nuevas orientaciones, nuevas identidades. Por eso ponemos el más para que simplemente no sea eterno. Ya, genial. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta con respecto a todo esto, nos pasamos a justamente por qué es importante ver todo esto y comprender un poquito más la diversidad, ¿no? Son 69 los países, bueno, hasta el 2020 creo que se han eliminado un par, pero hasta el 2020 eran 69 los países que criminalizaban las relaciones consentidas entre personas del mismo género. Es decir, es ilegal ser gay o ser lesbiana o ser bisexual o en general ser parte de la comunidad en esos países, ¿no? Entre ellos 6 cuentan con pena de muerte y 5 lo castigan con la posibilidad de pena de muerte. Pero a veces pensamos que este tipo de discriminación o este tipo de es ilegal ser parte de la comunidad es la única forma en la que se puede violentar, pero en realidad hay muchísimos más. Vamos un poquito ahora al contexto peruano. Según esta misma encuesta, si vamos a pasar al siguiente, por favor, según esta misma encuesta que yo les conté al principio de Ipsos junto al Ministerio de Justicia, son aproximadamente 1.700.000 personas en Perú que se identifican como no heterosexuales. Ojo que no es toda la comunidad LGBTIQ+, porque ahí todavía faltan las personas trans, pero que se identifican como no heterosexuales es el 8% del país, aproximadamente 1.700.000 personas. En realidad es un montón de gente. De ese 1.700.000 personas, y este dato es del INEI del 2017, por ejemplo, en caso de trabajadores, el 40% de personas LGBTIQ+, no expresan su orientación sexual o su identidad de género por miedo a perder su trabajo. Es decir, por quiénes son, por quién les gustan, por cómo se identifican, 4 de cada 10 personas de estas 1.700.000 creen que si es que en su trabajo se enterasen, lo perderían. No tendrían acceso a este medio de vida, no tendrían acceso a cómo, digamos, ser exitoso, porque perderían el trabajo simplemente por ser parte de la comunidad. Y en Chile son 8 de cada 10 personas, por ejemplo, LGBTIQ+, quienes no se atreven a salir del clóset ante sus líderes, ¿no? Ahí hay un tema con el número. En Perú la encuesta se hizo de manera virtual, entonces, como se imaginarán, solamente las personas que, uno, tenían la capacidad de acceder a una encuesta virtual, la respondieron, y dos, solamente las personas que estaban lo suficientemente seguras como para responder una encuesta de si soy LGBTIQ+, la respondieron. Entonces, para mí, el número de Chile se acerca un poquito más a la realidad. Se estima más o menos a nivel regional esto, que cada 8, 8 de cada 10 personas no se atreven a salir del clóset en sus trabajos. Vamos a pasar a la siguiente, por fa. Y, claro, ¿por qué podemos decir, por qué hay tanto miedo, ¿no? Por ejemplo, en el tema del trabajo a salir del clóset. Porque son, ahí sí, data Perú, anualmente, la misma encuesta de la línea, y 6 de cada 10 personas LGBTIQ+, han sido discriminadas en espacios laborales, educativos, familiares y o públicos. Es decir, 62.7, en realidad, para ser exactos, por ciento de personas LGBTIQ+, han sufrido discriminación. En realidad es un número súper, súper alto, ¿no? Y es súper lamentable porque nace del desconocimiento, del no entender muchos de estos mitos, por ejemplo, que vimos también de alguien se hace o se convierte, o por qué te conviertes en una persona gay, es lo que justamente refuerza esta discriminación tan presente, ¿no? Y, por ejemplo, un dato ya mucho más explícito, ¿no? 37% de peruanos y peruanas admite abiertamente que no contrataría a una persona trans solamente por ser trans, ¿no? Y ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva, por fa. Y este dato me parece súper fuerte porque la pregunta fue, si usted tuviera una empresa, ¿qué tan dispuesto estaría a contratar a una persona trans? Casi el 40% dijo nada. Yo nunca contrataría a una persona trans. No importa si esta persona realmente tiene el talento, no importa si realmente le va bien, si es que podría ser bueno para el puesto de trabajo, es trans, no lo voy a contratar. Y el 30%, 3 de cada 10 personas, dice esto, que no estaría nada dispuesto a contratar a una persona gay, ¿no? Y cuando vemos así estas cifras tan explícitas de no, tú no, porque eres parte de la comunidad, sí realmente nos damos cuenta de todo lo que hay por hacer, ¿no? Se habla muchísimo de inclusión y diversidad, se habla también muchísimo, es verdad, de inclusión y diversidad LGBTIQ+, pero todavía seguimos viendo que esta realidad existe, ¿no? Y que estos números son reales y que lamentablemente muchas personas, por solamente su orientación sexual, su identidad, su expresión de género, se pierden de muchas oportunidades. ¿Y qué es lo que cree el Perú con respecto a la comunidad LGBTIQ+,? ¿Cuáles son estos mitos? Porque les he venido hablando un montón de mitos y estereotipos, pero realmente qué se cree también es algo que recogió Ipsos y el Ministerio de Justicia el año pasado. Por ejemplo, el más común, casi una de cada dos personas en este país, es un número altísimo, casi la mitad de personas cree que una persona trans vive confundida, ¿no? Y esto es un mito que en realidad incluso ya la OMS desmintió, ¿no? Antes se consideraba las identidades trans como una patología, ya desde el 2018 se quitó del DCM-5, del libro, digamos, de la lista de enfermedades, salió y se reivindicó y efectivamente se demostró que el ser una persona trans no es vivir confundida, no es tener una enfermedad, sino es más bien una identidad, ¿no? Como cualquier otra. Luego, un número similar, 45% del Perú, cree que las personas homosexuales se vuelven así por traumas de la infancia o malas experiencias, ¿no? También es algo que es mentira, también es algo que la OMS, que la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, ha desmentido, no nadie se convierte homosexual o gay o lesbiana o bisexual por un trauma o por una mala experiencia, sino son simplemente estas características que están presentes además en muchísimas especies y en la humana también, ¿no? Hay personas que simplemente tienen una orientación sexual distinta a lo que es socialmente considerado como normal. Y bueno, ya después hay algunas otras como que, por ejemplo, es peligroso dejar un niño con un homosexual, que el VIH y SIDA es una enfermedad que mayormente le da a las personas de la comunidad. Este también es un mito súper popular, no es necesariamente cierto, o que es una enfermedad solamente de homosexuales necesariamente cierto. nuevamente otra con las personas VIH y SIDA no deberían trabajar y por último que la homosexualidad es una enfermedad, ¿no? Como verán, las personas trans y las distintas orientaciones sexuales tienen un nivel de situación distinto, la gente tiende a entender un poquitito más el tema de orientación sexual, por eso es que hablamos tanto también de la comunidad trans y de las identidades de género porque finalmente son a quienes más mitos se enfrentan, ¿no? Pero igual que una de cada cinco personas de este país crea que la homosexualidad es una enfermedad, también es un número súper fuerte que habría que ir repensando y ojalá reduciendo con el tiempo y muchas conversaciones como estas. Y si podemos seguir, porfa, con la siguiente. De ahora, el concepto más importante, después de haber visto todo esto tan negativo, en realidad, sobre la comunidad LGBT y como más y como en el Perú se sufre mucha discriminación por ser parte de la comunidad LGBT y como más, una sola palabrita nos puede ayudar a entender por qué. Ahora, la palabra es bien complicada, ya no se asusten con la longitud, la vamos a ir viendo por partes, probablemente ya les he explicado alguna de las palabritas, entonces se entiende un poquito, pero es la cis-heteronormatividad. ¿Por qué la población LGBT y como más es discriminada por la cis-heteronormatividad? ¿A qué me refiero? Si vamos con la siguiente, porfa. El prefijo cis significa los cisgéneros, lo que veníamos hablando, ¿no? Aquellas personas que sí se identifican con el sexo sexual, por ejemplo, yo soy una persona cis. Una persona hétero, o bueno, el prefijo hétero, hace referencia a lo heterosexual o personas que únicamente sienten atracción en hombre-mujer, mujer-ahora. Y normatividad habla de lo correcto, bien entre comillas, ¿no? A la norma, a lo que se considera normal o a lo que se aspira socialmente. Entonces, si juntamos todas estas palabritas, tenemos nuevamente la cis-heteronormatividad, que es esta expectativa de que todas las personas son cisgénero y heterosexual. Y ojo con la palabra expectativa, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces vemos, por ejemplo, que puede ser una pareja, el jefe de comas, en un parque, no sé qué, y es como, no, porque los niños, ¿no? Le hacen mal a los niños, ¿cómo los niños van a ver eso? Pero por el otro lado, si es que hay una pareja, digamos, heterosexual, o hombre-mujer, probablemente no hayan estas mismas reacciones, ¿no? No venga esta misma reacción. Por parte de las personas que lo puedan ver. ¿Y por qué? Porque se asume que eso es lo normal, ¿no? Se asume socialmente lo esperado y una expectativa de que las personas cisgénero y heterosexuales son la norma, no son lo establecido. Entonces, todo lo que se sale de esta norma o de este mandato social es interpretado como equivocado, ¿no? Y, obviamente, eso genera números o estadísticas o cifras o contextos como los que vimos antes, ¿no? De la situación de discriminación de personas LGBT y comas en el país. Entonces, algo que podemos hacer siempre para promover una cultura de inclusión y diversidad es justamente empezar a cuestionar estos términos o esta expectativa de que lo normal o lo esperado o lo que debería ser es que todo el mundo sea cisgénero y heterosexual, ¿no? Que esto es lo que automáticamente pasa y hay como casos en donde falla y nacen las personas LGBT y comas. Toda esa narrativa es lo que genera justamente la discriminación. Y si podemos ir a la última, por favor, a la 42, creo que es, para que salga todo de frente. Ya, muchas gracias. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Estamos ante una situación como está ahí en el primer cuadradito de desigualdad. Usamos nosotros la metáfora del árbol que creo sirve bastante. ¿Por qué el árbol está inclinado? Es decir, ¿por qué hay una situación de desigualdad? Porque por toda la discriminación y los distintos contextos y aspectos que hemos visto, los recursos o, digamos, el acceso a justicia, el acceso a oportunidades laborales, el acceso a incluso poder casarnos, vender un DNI que represente nuestras identidades, etc. Todo eso no necesariamente es de tan fácil acceso para personas de cualquier minoría, en realidad, y esto aplica no solamente para las personas LGBTI sino para muchísimas, muchísimas poblaciones que sufren discriminación o muchísimas poblaciones que, digamos, se enfrentan a una situación de desigualdad. Entonces, si estamos hablando de igualdad, estamos hablando de darle los mismos recursos a las personas y que las herramientas o la asistencia sea distribuida uniformemente. Pero, como verán, todavía falta. ¿Por qué? Porque si estamos en una situación de desigualdad, dándole las mismas oportunidades o dándole lo mismo a todas las personas no necesariamente va a funcionar. Por eso nos gusta hablar un montón del concepto de equidad, que es una herramienta mediante la cual nosotros buscamos lo que específicamente necesita esa población y se lo damos para equiparar justamente ese sistema de injusticia. Por ejemplo, ¿por qué estamos hablando o por qué hay una hora de charla en la Semana de la Diversidad e Inclusión dedicada específicamente a lo del LGBT y comas? Porque justamente el poder entender un poquito más, saber quiénes forman parte de la comunidad va a ayudar a que desmitifiquemos un poquito de esto, a que empecemos a construir mejores lugares, tanto de trabajo, escolares, de estudio, etcétera, para las personas de la comunidad. Y eso es un poquito a lo que nos referimos con equidad, pero finalmente la meta siempre es la justicia, llegar a un mundo en el que todas las personas puedan acceder a los mismos recursos y tener las mismas oportunidades. Entonces, si podemos ir, porfa, ya a la final, final, final. No, la 48, perdón. Ya. Entonces, ahí les he traído, para no volar en tiempo tampoco una lista, en verdad, súper rápida, de, ya, bueno, pía, me has hablado de la situación de discriminación, el contexto, ya por ahí entiendo un poquito más identidad, orientación, expresión, sexo, ya me queda claro, pero finalmente, ¿qué hago? ¿no? ¿Qué puedo hacer? Aquí hay una pequeña lista de recomendaciones que desde el presente nos gusta siempre compartir. Una, algo que podemos evitar es ser un aliado silencioso. ¿Qué significa ser un aliado silencioso? Yo entiendo perfectamente por qué la comunidad, digamos, es necesario que se generen políticas, por ejemplo, ¿no? Para defender a la comunidad, yo entiendo completamente que es necesario que se haga un trabajo para prevenir la discriminación, pero, por ejemplo, cuando escucho un chiste homofóbico, cuando alguien hace un comentario, no sé muy bien cómo decir, no sé muy bien qué hacer, ¿no? Eso es un aliado silencioso, porque finalmente nuestro compromiso no se traslada a nuestras acciones o a lo que hacemos en la realidad, ¿no? Responder, obviamente, siempre educadamente a estos chistes y cuestionando y ayudar a que las otras personas también se cuestionen por qué es que es chistoso decirle a alguien gay, por qué es que es chistoso decirle a alguien travesti, muchas palabras que se usan, ¿por qué? ¿no? Y por qué seguimos repercutiendo esto también es súper importante. Otra cosa que podemos hacer es nunca asumir la identidad y pronombres de una persona, o sea, bien preguntar los pronombres respetuosamente, ¿no? Hola, ¿cómo te gusta que te traten? Ella, él, ella, o ya, como la persona se identifique, y respetar siempre los pronombres de las otras personas es súper importante. Nunca presionar a alguien a salir del clóset sacar a una persona del clóset también es esencial, a veces nos emocionamos mucho con, sí, yo quiero ser inclusivo y yo sé, o yo pienso que tal persona es gay y entonces le voy a decir, sí, pero sal del clóset. Es un proceso súper complejo, es un proceso súper personal, es un proceso súper largo a veces, entonces respetar siempre los tiempos y más bien ser espacios seguros, ¿no? Hacerle saber a las demás personas que nosotros somos espacios seguros, que si es que los quieren contar pueden confiar en nosotros y en nosotros. Después, es no ignorar la diversidad de experiencias LGBT y más, es decir, pensar que todos los gays, porque así lo escucho siempre como los gays son iguales, sino más bien escuchar y aprender de esta diversidad dentro de la comunidad también es súper importante. No hacer preguntas invasivas sobre las experiencias y cuerpos de personas trans, a veces hay bastante morbo en cuanto a lo, oye, pero ya te operaste o te cambiaste esto o no sé qué, eso es súper, súper, súper personal y súper invasivo, ¿no? Y algo que siempre nos ayuda es decir, bueno, a ti te gustaría que te pregunten tanto detalle, alguien que no conoces que te pregunte tanto detalle sobre tu cuerpo, probablemente no, entonces tener eso súper en cuenta también para cuando estamos hablando de las preguntas que se le hacen a personas trans. Y por último, nunca asumir que ya sabemos todo sobre la diversidad, sino siempre seguir aprendiendo más y de todo, en realidad esto aplica para la diversidad en general, ¿no? Nunca asumir que sabemos todo porque siempre podemos aprender de las experiencias de otras personas. Entonces, ahora sí, les quería dejar en realidad con este mensaje final, que es que su comportamiento hace la diferencia, ¿no? Que ustedes hablen cuando alguien hace un chiste que no necesariamente puede ser el más adecuado, decir algo cuando alguien está ofendiendo explícitamente a una persona de la comunidad o simplemente hacer ese espacio seguro de decir, bueno, que se sepa que yo respeto a todas las personas y si alguien necesita este apoyo, necesita a quien ir o en quien confiar, que se sepa que pueden ser ustedes, eso realmente hace la diferencia, ¿no? La diferencia está como en ese día a día un poco más cotidiano, por así decirlo, valga la redundancia, en cómo creamos estos espacios seguros, ¿no? A nivel país, no es necesario que empiecen a existir millones de leyes que todavía faltan y efectivamente muchísimas leyes y muchísimas normas que hagan y que generen más respeto a la diversidad, sí, pero podemos comenzar por nuestro propio comportamiento y cómo nosotros y nosotras mismas somos un espacio seguro para la gran, gran diversidad de personas que existen en este país, ya es un muy, muy buen primer paso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, ha sido un espacio creo súper bonito, me he entretenido mucho leyéndolo, sus opiniones y sus comentarios ahí por el chat, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. no te escucho, no sé si soy yo, no sé si soy yo, no sé si soy yo, Muchas gracias Ruth, gracias también Adolfo, Carmen y todas las personas que nos han estado dejando sus comentarios por el chat. Yo no escucho, no sé si soy yo o si es la computadora, pero igual les leo, muchas gracias por todos sus comentarios. Ah ya, no era yo, si no se escucharon. Bueno, les escucho por ahí si quieren tener alguna duda, consulta, duda existencial sobre la comunidad. Este es, no sé si es su único momento, pero este es el momento para hacerlo. Igual, nada, nuevamente agradecer el espacio. Creo siempre es importante tener estas conversaciones que no son tan fáciles, ya, porque creo siempre hemos escuchado que de eso no se habla, ¿no? Como, por lo menos, en mi caso siempre escuché mucho como de eso no se habla, o de eso no necesariamente es bueno tocarlo, como en espacios de trabajo, en espacios educativos, de eso no se habla. Pero creo que empezar a tener esas conversaciones de, bueno, de esto sí hay que empezar a hablar justamente para poder crear un país más inclusivo, es súper interesante. Sí, además, sobre todo, si me escuchan ahora, creo que sí, ¿no? Perfecto. De verdad que me ha parecido interesantísimo, he estado atentísima, tomando notas, aprendiendo, porque creo que esa es la actitud que tenemos que tener frente a lo desconocido, no estar en una actitud de rechazo, sino más bien que nos provoque conocer, porque si estamos buscando trabajar en un país que incluye a los demás, todos necesitamos sentirnos que somos, que pertenecemos a un país, a una sociedad, y qué importante es conocer antes que juzgar, ¿no es cierto? Conocer, porque solo a través de conocer, de cuestionar nuestros prejuicios, estas cosas que nos hablabas tú un poco, ¿no? De cómo la norma a veces se supone o se adueña de lo bueno, de lo único que es válido, y tenemos que empezar a cuestionar esas cosas que hemos aprendido desde muy pequeños, porque a veces, como tú decías, ¿no? Decimos, sí, somos inclusivos y todo lo demás, pero a la hora de los actos, ¿no? Nos coludimos con lo no inclusivo, ¿no? Y terminamos, pues, no siendo coherentes también. Entonces necesitamos justamente desterrar nuestros prejuicios, cuestionar, conocer, y justamente por eso hemos abierto este espacio para conocernos, para empezar a amar la diversidad, porque creo que la diversidad es tan rica, y si pudiéramos encontrarle ese gusto, todo lo que nos podemos enriquecer conociéndonos entre todos, aceptándonos entre todos, pues sería, seríamos un país riquísimo, buenísimo, y bueno, ser muy conscientes de que nuestro comportamiento hace la diferencia, ¿no? Yo solamente tenía una pregunta, y creo que estamos con la hora, pero me gustaría conocer tu opinión en relación al lenguaje inclusivo, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Porque hay como mucha controversia, que si la Real Academia dice una cosa, que si estamos malogrando el idioma, ¿cómo, no? ¿Cómo hacemos? Ayúdanos. Bueno, del lenguaje inclusivo podemos hablar toda otra hora. Ahí, como para mi opinión, digamos, con respecto al tema, creo que van dos puntos principales. Entonces, uno, el lenguaje en sí es algo que está en constante evolución, ¿no? Y tanto las instituciones que lo regulan, o que, digamos, lo describen, también están en constante evolución, también están como incorporando cada vez nuevas palabras, WhatsApp, B-A-S-A-P, ya es una palabra, digamos, está en constante cambio siempre, y así como se reflejan estos cambios más a nivel tecnología, o incluso más a nivel estas palabras que usamos más coloquialmente, también, en mi opinión, sí debería avanzar un poquito más para que represente esto diverso, ¿no? O las experiencias de personas que no necesariamente se encasillan dentro del sistema binario masculino o femenino, sino que existen fuera de, ¿no? Ahora, habiendo, digamos, dicho eso más a nivel personal, y como yo personalmente sí uso un lenguaje inclusivo y me gusta verlo, creo que no es algo que para nada es obligatorio, no es cierto que es como, o dices todes, o eres una mala persona, como para nada. Sí creo que es importante respetar cómo las personas se identifican, ¿no? Por ejemplo, si una persona de género binario se identifica con el pronombre EYE, puede ser súper complejo, hasta para mí que, que, dejo en esto día a día, y todos los días, digamos, trabajo en lo mismo y hablo de lo mismo, decirle a alguien EYE y referirme a alguien con la E es súper complejo, porque nuestro cerebro ya está O-A-O, ¿no? Exacto. O, pero hacer este esfuerzo, porque las personas sientan que realmente nos estamos esforzando por respetar cómo, digamos, se identifican, ya es un gran paso, ¿no? Y a esto también agregarle el no burlarnos del lenguaje inclusivo, ¿no? Si es que no lo queremos usar, se respeta, siempre y cuando respetes los pronombres de las personas, si no quieres decir todo eso, no hay ningún problema, pero el burlarnos de cuando decimos todo eso, cuando decimos algo en cuanto al lenguaje inclusivo, sí da un mensaje más de, por ahí no, o por la diversidad por ahí. Y me pasa bastante, por ejemplo, cuando trabajamos con empresas, llegan bastantes personas a nosotros y nos dicen, yo nunca voy a salir del clóset ante mi jefe, porque vive diciendo que el todo eso es una ridiculeza. Entonces, si dice eso, yo no sé si es que, digamos, es solamente por la palabra o si más bien toda la diversidad le parece una escupida, ¿no? Entonces, esos mensajes subliminales que damos, incluso con respecto al lenguaje y nuestra reacción a esa pequeña modificación en palabras, ya son un mensaje, ¿no? Entonces, nada, tener eso en cuenta también, ¿no? No es para nada obligatorio, ni satanizar a quien sea que nos dice todo, es para nada, es algo súper difícil. Cuando intento escribir incluso un texto en lenguaje inclusivo, me demoro tres veces más porque me sale cualquier otra cosa y después regreso y lo revisto, y yo hago eso todos los días, igual me sigue pasando, porque por 18 años de mi vida es OAO, ¿no? Y es lo que veo siempre, entonces es 100% entendible, pero hacer este esfuerzo, como hablábamos de la equidad, ¿no? Este esfuerzo para equiparar un poquito y llegar al árbol creo que es importante también. Excelente, excelente. Y una última que nos hace Renzo Maraví, nos dice, ¿a qué centros de ayuda psicológica en estos temas se pueden asistir en la zona centro del país? ¿Conoces María Pía algún centro? Sí, bueno, gracias a la pandemia en realidad se han abierto muchos virtuales, así que hay It Gets Better Perú, tiene un centro, una hora segura, se llama la hora segura LGBT, por ahí la pueden buscar, en donde se puede acceder a atención psicológica gratuita. Más Igualdad Perú, también tiene un botiquín emocional, me parece gratuito y virtual, estoy casi segura que sí, y además Más Igualdad también tiene una lista de profesionales de salud mental con enfoque afirmativo. ¿No? Y esto, ¿por qué? Porque muchas veces desde la misma psicología es bastante del corregir o de la conversión o viene desde ahí, entonces hay estos recursos, ya sabes que lo que se quiere, digamos, es algo más, una terapia más continua, hay estos recursos de una lista curada, por así decirlo, con personas que no van a tener esas actitudes violentas, ¿no? Entonces, si es por algo gratuito, virtual y emocional, y si no, la lista de Más Igualdad también es un recurso súper útil. Excelente. Bueno, creo que nos vamos súper nutridos de tanta información, María Pía, gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Bueno, acá están todos los comentarios de agradecimiento, de felicitación, la verdad que ha sido súper clara, súper explícita con tus ejemplos, y creo que hemos aprendido muchísimo. Creo que he resaltado antes ya todas tus ideas, que nos las llevamos para ponerlas en práctica además. Me gusta esto que acabas de decir, ¿no? Que quizás debemos desterrar de nuestra mente esta idea de corregir, ¿no? De que hay una norma que es lo bueno, que todo lo demás es lo malo, ¿no? Y que en base a eso hacemos planes para corregir, y en realidad no ese es el camino, ¿no? Te agradezco muchísimo, María Pía, gracias por estar con nosotros. Y bueno, nada, no sé si nos quieres dejar algún mensaje final. No, nada, en verdad, agradecimiento igual a todas las personas que nos escuchan, a ustedes por la invitación. Ha sido un espacio súper bonito de poder compartir. Y nada, cualquier, si es que necesitan cualquier cosa, cualquier pregunta, duda existencial, nos pueden escribir a presente. Estamos aquí para cualquier consulta, desde papás, tíos, primos, no sé qué hacer, mi hijo acaba de salir del clóset, cualquier cosa, saben que cuentan con nosotros. Así que nada, un abrazo. Ya saben, podemos acudir a presente. Gracias, María Pía. Y bueno, gracias a ustedes también por estar con nosotros, y no se olviden que estamos mañana cerrando la semana en la diversidad y la inclusión social, pero no se acaba, no se acaba. Mañana vamos a tener un taller virtual, y saben que el taller virtual tiene una hora y media de duración, y pueden acceder a una constancia de participación. Y vamos a aprender lo básico del lenguaje de señas junto a Susana Stiglitz, que es presidenta del lenguaje de sordos en el Perú. Así que nada, los invitamos a estar mañana con nosotros a las 3 de la tarde también. Tienen un enlace de inscripción a este taller, no va a ser por este canal de YouTube, va a ser por otra plataforma, así que estén atentísimos. Y la siguiente semana también tenemos otro taller para hablar justamente de estereotipos, para desaprender estos estereotipos que hemos aprendido en el pasado. Así que no se lo pierdan. Y finalmente tenemos conversaciones desde casa en la última semana del mes para hablar sobre la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral junto a nuestra gerenta general, María García de Pabri. Así que bueno, nada, síganlo en nuestras redes, ahí se pueden entrar muchísimos más de nosotros. Si alguien quiere volver a ver esta entrevista, pues nada, tiene el canal de YouTube, suscríbanse y ahí van a poder acceder a todo nuestro contenido. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias y cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Chao.